Bueno, estamos aquí en nuestro segundo podcast que estamos haciendo dentro del campamento de Ahek y aquí tenemos un joven muy especial que ya mismo se va a presentar, pero primero vamos con nuestro intro. Bueno, ya estamos en el segundo día, ¿verdad? Vamos para el segundo día, nuestro campamento de Ahek y quería hacerte unas preguntitas de qué pasó anoche, pero primero, ¿cómo te llaman? ¿De qué pueblo eres? Me llamo Xavier, soy de Mayagüe y vengo de la Iglesia de Malesa. Ah, brutal, brutal. Pues mira, Xavier te pregunto, ¿qué pensaste del mensaje de ayer? O mejor dicho, el tema de ayer, de anoche, que era rompimiento. Este, nada más el tema lo dice todo. Estuvo súper maravilloso ese culto, una experiencia única que... Obviamente hay otro culto más que creo que sea igual que el de ayer. Seguro, seguro que sí. Y después del culto tuvimos una más leyenda, por favor, perdón. Y luego de eso tuvimos una fogata. Y en la fogata también estaban hablando unas cositas allí. ¿Y qué te pareció el mensaje que habían traído? Brutal, brutal, brutal. Que ese compartir que hubo allí rapidito, que se pasó bien. Se pasó bien y que se vuelva a repetir. Y al final de la fogata, también, como este es el último, por decirlo así, actividad de Ahek por el año, hicimos nuestro early despedida de año. Que todos estábamos allí en la fogata y ya despedimos el año nosotros, oficialmente. Y estuvo súper brutal. De verdad que me encantó. Actuvió también. Y eso de despedir el año, como que se sentía la sensación que ya estamos despidiendo el año de verdad, pero de verdad que se está pasando bien el campamento. Bueno, todavía falta mucho más del campamento, así que esperen luego más videos para subir. Pero nada, nos vemos. Gracias. Gracias.